¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo! En esta esquina, los panteras rosas de la dinastía guerrera. ¡Villano primero! ¡Villano quinto! ¡Capitaleados por Villano cuarto! En la esquina contraria, el trío integrado por el técnico Roglodita con más de 120 kilos de peso. ¡Hopi Tecu! ¡Hopi Tecu! ¡Hopi Tecu! ¡El Rey de la Carte, a la Galicia! ¡Hopi Tecu! 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 de técnicos y vamos a ver de qué cuero salen más correas el Villaro Cuarto en acción frente a Popitecus vamos llevándoles amigos este encuentro desde la arena Coliseo en este fantástico mundo de la lucha libre vean ustedes este puente que está haciendo ahí el Villaro Cuarto vaya fortaleza vean ustedes el peso de Popitecus y no logra vencer pero ustedes no puede no puede poner espaldas planas muy hábil este Villaro Cuarto vaya forma de luchar hasta el momento estamos prácticamente en el amanecer de esta lucha vamos a tener el relevo aparece el Villaro Primero este es el Villano Primero el hombre de la experiencia de los Villanos excampeones mundiales de tríos los Villanos los mismos que desenmascararon a los brazos a los hermanos Alvarado en una lucha celebrada en Monterrey, Nuevo León vamos a ver aquí a Máscara Sagrada frente al Villaro Primero 20 años ya de profesional de este Villaro Primero alumno de Ray Mendoza investigando ahí el brazo derecho de Máscara Sagrada el Villaro Primero el Villaro Primero estamos viendo una lucha técnica hasta el momento una lucha de caballeros y esto promete para ser sensacional en esta Arena Coliseo y la gente sabe presiente los buenos carteles se ha registrado una muy buena entrada en esta Arena Coliseo en este mundo fantástico de los barabares y los juegos pirotécnicos pero hasta el momento estamos viendo lucha técnica lucha a ras de lona ahí está Máscara Sagrada se lleva el toque de espaldas ahí al Villaro Primero rompe antes de las 3 palbadas antes de los 3 segundos y vamos a tener el relevo aparece el Villaro Quinto frente a Kung Fu un poco más alto el Villaro Quince el Villano Quinto perdón si son muchos pero no son 15 este es el Quinto son muchos Villaros pero no todavía no llegan a 15 este es el Quinto frente a Kung Fu el enmascarado naranja el hombre que dovira las artes marciales es campeón Welter Kung Fu es campeón medio aplaude el Villaro Primero desde su esquina la cruceta ahí que aplica el Villaro Quinto contra Kung Fu excelente toma para que ustedes puedan apreciar este mundo de las llaves y las contra llaves el veneno y el antídoto para toda llave siempre existirá la contra rompiendo ahí Kung Fu el Villaro Quinto un poco más alto de sus hermanos ligeramente más alto aplica aquí un castigo a la pierna del Villano Quinto Kung Fu vean ustedes se está apretando fuerte en ese castigo ahí a ras de lora al fondo aparece Popitecus y también máscara sagrada este es un duelo de técnicos este es el fantástico mundo de las crucetas de los látigos el toque de espaldas ahí nada se gira perfectamente las ranas las yeguas voladoras las quebradoras las tablas marinas los nudos la Nelson las pinzas las tijeras en fin hay creatividad en este mundo de la lucha libre vamos a tener el relevo aparece el Villaro Cuarto frente a Popitecus el Villaro Cuarto frente a Popitecus se lo lleva Popitecus de esta manera lo proyecta ahí contra los esquineros aguanta bien el Villaro Cuarto una salida de bandera de Popitecus y va a volar aquí Popitecus el campeón nacional completo se lleva de esta manera al Villaro Cuarto vaya salida castigo terrible que se lleva ahí en la nuca el Villaro Cuarto queda en malas condiciones a los pies de Doña Virginia Aguilera y vean ustedes Doña Virginia no sabe por quien decidirse son sus muchachitos sus consentidos lo mismo Popitecus y Máscara Sagrada que estos villanos estamos viendo mucha técnica se escucha el aplauso en esta arena Coliseo estamos en esta primera caída un látigo ahí de Máscara Sagrada las patadas voladoras Máscara Sagrada contra el primero responde con patadas voladoras también el villano y nada para nadie vamos a tener el relevo aparece el villano quinto frente a Kung Fu a pesar de la Máscara se puede dar uno cuenta de los gestos que hace el luchador vamos a ver aquí se lleva de esta barrera el villano quinto a Kung Fu patada ahí del villano contra Kung Fu en malas condiciones el enmascarado naranja Aflaude reconoce la capacidad de estos villanos tenemos el relevo y vamos a tener aquí a Máscara Sagrada frente a este villano lo proyecta contra los esquineros el candado a la cabeza va por él el villano un candado la desducadora se lo lleva al toque de espalda va a volar Popitecus contra el villano quinto aparece el primero dominado de esta barrera por Kung Fu están prácticamente anotándose ya esta primera caída toque de espaldas tres palvadas fuera eliminados los villanos en esta primera caída para Máscara para Kung Fu y para Popitecus esta primera caída vamos a tener para ustedes amigos de Televisa y de la super cadera Galavisión la repetición la parte culminante de esta primera caída los capitanes Máscara Sagrada y el villano cuarto bueno pues tenemos ya el llamado para lo que será la segunda caída aquí está precisamente la etapa intermedia vamos a escuchar la crónica con el Marqués de Querétaro Don Pedro el Mago Septir adelante Mago gracias Miguelito Linares que lucha tan sensacional porque son seis caballeros del ring un auténtico baile de Máscara se prepara para volar el villano afortunadamente no lo hizo el villano primero es de la pierna más corta el villano cuarto es el de la cicatriz una cicatriz bárbara una noche voló y fue hasta la cuarta fila y el villano quinto es el más alto ahí ataca Kung Fu así que ya les explicamos a ustedes las tres panteritas rosas es el villano número uno de las piernas cortas caballeros la lucha asiática de Kung Fu pues parece que lo está fauleando bueno sin intención y rápidamente los árbitros intervinieron un hermoso duelo este dos luchas completamente diferentes luchadores victoriosos los villanos una vieja costumbre de familia patadas a la filomena y le dice que se levante rápido el villano primero contra Kung Fu el árbitro interviene porque están caldeándose los ánimos están caldeándose también caravana también caravana del villano y viene máscara sagrada contra villano quinto que es el más alto vea usted el salto del tigre se prepara se preparaba para hacer la tomenaga y la pinza voladora el gran maestro de Monterrey el candado en la lona la tijera tendrá que resortear porque es la contra llave abre un poco en compás y la salida justamente es esa una hermosa demostración esta no cabedera y los que saben de lucha libre tienen que aplaudir hay un pique hay un pique aquí entre Popitecus Popitecus es tremendamente fuerte son 140 kilos de peso los de Popitecus contra el villano primero va Popitecus por él y que va a hacer ahora se lo lleva con la rana pero hay cuerdas mejora su posición y tres segundos de reglamento increíble Popitecus está fuera de combate el toque de espaldas olímpico tres segundos de reglamento Kung Fu está fuera de combate y se acabó la segunda caída sensacionalmente una gran victoria del villano primero del villano cuarto y del villano quinto Televisa presenta para ustedes la mejor lucha libre del mundo el silbato suena y veremos a los villanos en la tercera y última caída adelante doctor Alfonso Morales gracias mi querido Marqués bien señoras y señores nos vamos directamente a lo que será la tercera caída el arte marcialista Kung Fu mientras tanto aquí le está castigando este que es el villano primero el trío que hizo época el trío que es una auténtica garantía donde se presente si fue en Monterrey allá en el estado de Nuevo León dieron cuenta de los hermanos Alvarado de los brazos y aquí vean como mascarita la máscara sagrada se está doliendo mientras tanto vamos aquí con este que es el villano primero el Rafael Maya que es una de las nuevas caras de los referis mientras que ahí aparece el arte marcialista Kung Fu el hombre enon aplicando doble tirante pero metiendo la cabeza ahí atrás de la nuca para que el primero vean nada más el talento los discípulos preferidos del inmenso indio Ray Mendoza Ray Mendoza fue boxeador profesional y después viró hacia el deporte verdad que es la lucha libre para que aquí aparezca el consentido de los niños Super Poppy el hombre de las montañas esto es de fuerza esto es de talento y un suple con puente que es verdaderamente difícil por eso tienen ustedes aquí a este villano cuarto que es un auténtico de echado de técnica la tarde de este día aún se pudo apreciar los entrenamientos de estos hombres hasta las 6 de la tarde acompañados de Ray Mendoza no se podían salir porque por ahí andaba la reina de la lucha libre mexicana Vicky Palacios haciendo sus rutinas de físico culturismo mientras aparece Kung Fu un hombre que hiciera historia el arte marcialista anaranjado amo y señor de la zona rosa el hombre que si usted lo ve pasando como centella no vaya a pensar que es Superman ni que es Batman es Kung Fu que trae una motocicleta del tamaño de una casa ahí por las calles de Copenhague lo podrá ver con sus muchachos aquí aparece Máscara Sagrada el año pasado el año pasado un concurso lo ubicó con este mote está pidiendo que venga el primero el cuarto dice bien el primero recuerde usted que es el villano uno el tres el cuatro y el cinco lamentablemente el dos falleció estos villanos junto con el tercero son de los pocos luchadores estelares cuatro hermanos cuatro historias cuatro talentos cuatro estilos aquí están pidiendo paz en esta tercera caída lo están preparando sigan ustedes la pierna izquierda como se posa o por la parte posterior del muslo izquierdo ahí está aplicando y a base de fuerza en los gemelos para que aparezca este que es el villano cuatro que nos hace recordar al inmenso Rey Moro René Guajardo verdadera figura aquí va hacia adelante y lo someten de esta forma mientras tanto el villano quinto la pasada de Super Poppy el hombre de las cavernas va a volar 120 kilos en aceleración verdaderamente tremebundo fue una catapulta como si fuera ahí una madera de trampolín una tabla de trampolín el arte marcialista el ídolo de Mérida Yucatán aquí tiene empatada la filomena la creación de don Jesús el murciélago Velázquez el hombre que viviera uno de los episodios más dramáticos de la lucha libre cuando Merced Gómez el papá del novillero y del torero perdiera un ojo victoria victoria por la vía de la descalificación victoria para los villanos el quinto el cuarto y el primero hubo un golpe por abajo que bien merece la repetición el equipo técnico si señor el equipo técnico de Televisa escudriñando escarbando buscando este final vencedores los villanos lejos entonces les